Bueno, pues buenas tardes a todos y todas y a los que estéis en vuestra casa viéndonos y vamos a abordar, bueno antes que nada recordaros que el próximo lunes vamos a tratar de resolver todas las dudas que cada uno de vosotros podáis tener respecto al trabajo de la asignatura. Sabéis porque lo comentamos el primer lunes que nos vimos que este año han modificado el carácter obligatorio del trabajo práctico porque eso la verdad es que generaba bastante angustia a muchos sujetos, a muchos alumnos en la medida en que llevaban bien la asignatura pero les llevaba tantísimo esfuerzo la complementación del trabajo que le hacía perder realmente tiempo para dedicarse a lo que realmente después iba a darle pues el aprobado en el examen final de la asignatura. Vamos hoy entonces, por tanto los que vengáis el lunes próximo traeros por favor al menos editado el trabajo y al menos las dudas que en cada uno de los apartados tengáis, ¿vale? De modo que vayamos siendo efectivos a la hora de ir resolviendo las dificultades que pueda ir haciendo. ¿De acuerdo? Independientemente de vuestras dificultades yo iré de modo secuencial explicando todos los pasos y a partir de ahí cuando llegue algún apartado en el cual tengáis dudas, vosotros la planteáis, ¿vale? Y tratamos de resolverla. ¿De acuerdo? Venga, pues vamos al tema 5 que hace referencia a la memoria semántica. Ahora, acordaos que vimos que Tulbin dividía la memoria declarativa en memoria episodica en la cual almacenábamos toda la información de nuestras vivencias personales a lo largo del tiempo y además esas vivencias estaban organizadas en el tiempo y en el espacio. Sabemos dónde y cuándo y que recuperar esas vivencias personales suponía un viaje en el tiempo por nuestra parte para tratar de recuperar esa información de una vivencia. Y por otra parte estaba la memoria semántica en la cual se almacenaba todo el conocimiento que teníamos acerca del mundo y todo el conocimiento que teníamos acerca del lenguaje. De modo que la memoria semántica es donde almacenamos conceptos como unidades elementales de conocimiento y sus relaciones. Las relaciones entre conceptos son las categorías. Es el lugar donde almacenamos el conocimiento que tenemos acerca de todos los conceptos que son fundamentales en el área en el cual nos estamos moviendo. Es decir, que dentro de los estudios que estamos llevando a cabo somos capaces de ir almacenando una serie de conceptos fundamentales y en nuestro trabajo somos capaces también de almacenar conceptos que son fundamentales para desempeñar nuestro empleo. En la memoria semántica también está el conocimiento que tenemos acerca de las palabras, el léxico, ¿vale? Es decir, el conjunto de palabras que somos conocedoras de su existencia y las reglas del uso del lenguaje, que una vez que hemos aprendido pues es muy difícil que se olvide. No solamente del lenguaje nativo, sino del lenguaje, de los lenguajes que vamos adquiriendo. Es decir, alguien estudia inglés, está 15 años sin estudiar inglés y cuando va de nuevo a reaprender, estudiar inglés, tiene que empezar de cero. No, hay almacenado en su memoria una serie de conceptos básicos que le permiten él no empezar de cero, sino que actualizar muchos de los conocimientos que tenía almacenado. Parece ser que hay... Bueno, aquí en el recuadro 5.1 os ponen ejemplos de información que puede ser ejemplos de cuestiones que pueden ser englobadas dentro de la memoria semántica o dentro de la memoria episodica. Ahí, bueno, lo veis y no vamos a debatir nada sobre eso. Parece haber evidencia neurológica de que hay una disociación entre la memoria episodica y la memoria semántica. De modo que pacientes que presentan amnesia o pacientes que tienen deterioros cerebrales tienen dificultades en la recuperación de contenidos de su memoria episodica. Pero no de su memoria semántica. Los sujetos amnésicos no se acuerdan de qué sucedió hace dos años pero sí son capaces de recordar cómo se conjuga un verbo o son capaces de poder hablar utilizando términos de léxico verbal que tienen almacenado en su memoria. También, otra evidencia de la disociación entre ambos tipos de memoria viene de las imágenes cerebrales, las neuroimágenes. De modo que cuando los sujetos sanos están llevando a cabo una tarea referida a la memoria episodica se activa la corteza prefrontal derecha. Mientras que cuando un sujeto sano lo está sometiendo a una tarea que implica memoria semántica se activa la corteza prefrontal izquierda. Decíamos hace un momento que la memoria semántica además de almacenar el conocimiento que tenemos acerca del lenguaje almacena fundamentalmente conceptos. Los conceptos son representaciones mentales abstractas. Son las unidades básicas del pensamiento en la cual podemos condensar lo que es el pensamiento. Y los conceptos están organizados en categorías. De modo que esa organización de los conceptos en categorías nos facilitan lo que aquí denomina economía cognitiva. Si tenemos un concepto que se llama mujer y conocemos a alguien que puede ser encuadrado dentro de esa categoría de mujer no tenemos que ir exhaustivamente viendo todas las características sino que asumimos que si es mujer puede ir a la categoría de mujer y cumplirá con todas las características que contiene la categoría de mujer. Y eso nos supone una economía cognitiva. Pero además, acordaros de Tullbin cuando los conceptos están organizados en categorías ¿qué sucede? ¿Qué nos facilita? ¿Os acordáis? Cuando tenemos organizados los conceptos en categoría nos facilitan un mejor recuerdo de esos conceptos. Y a eso se denomina efecto de categorización. Modelos de categorización. Llamamos categorización al proceso mediante el cual asignamos conceptos a una determinada categoría. Ese proceso de categorización es fruto del aprendizaje de modo que a lo largo de nuestra vida vamos teniendo experiencia con conceptos singulares con ejemplares y vamos siendo capaces de saber esos ejemplares a qué categoría pertenecen. ¿De acuerdo? La teoría clásica de la categorización partía del supuesto de que todas las categorías estaban bien definidas que un sujeto no tenía dificultad a la hora de englobar un ejemplar en una categoría u otra. ¿Vale? Y que todos los elementos de una categoría eran iguales de representativos de esa categoría. ¿Vale? La investigación ha puesto de manifiesto que los límites de la categoría no están no están tan fijamente determinados sino que hay elementos en los cuales no sabemos en qué categoría meterlos. Aceituna es una fruta es una verdura es una hortaliza ¿dónde metemos aceituna? ¿No tenemos claro dónde meter aceituna? Cada uno de nosotros lo metería donde fuera con lo cual no hay una precisión absoluta que delimite una categoría de otra. ¿Vale? Y la investigación puso de manifiesto que tampoco todos los elementos de una categoría son igualmente representativos sino que hay ejemplares que son más típicos efecto de tipicidad hay ejemplares que son más típicos que otros y a esos ejemplares que son más típicos que otros se les denomina prototipos. Aquí la autora del texto nos pone como ejemplo un estudio de Maddy Smith de 1984 sobre la población americana y desde luego a nosotros nos sorprende que dentro de los elementos que componen la categoría pájaro pues este petirojo en primer lugar o azulejo en segundo lugar si esa clasificación se le hiciera a sujetos españoles pues probablemente aparecería el canario el jilguero el periquito si fuera en Mallorca el pardal o el estornino es decir aparecerían perdón o las gaviotas como ejemplares de pájaros mucho más significativos que no el petirojo o el azulejo quiere decir que también la tipicidad de los elementos de una categoría va a depender del contexto cultural en el cual estamos inmersos ¿vale? y por tanto de la singularidad o la frecuencia con que esos elementos aparezcan en la vida ordinaria nuestra ¿no? bueno aquí nos dice que dentro de la teoría clásica hubo modelos de ejemplares en los cuales lo que consideraban que lo que hacemos es almacenar ejemplares de categorías el modelo de prototipos que lo que hacíamos es cuando nos encontrábamos con un ejemplar compararlo con el prototipo y decidir si formaba parte de la categoría o no formaba parte de la categoría o modelos listos dentro de las investigaciones modernas del proceso de categorización la investigación más conocida y más prestigiosa es la llevada a cabo por la investigadora Eleonore Roche en Berkeley en el año 1978 y Eleonore Roche ambitió que no está tan claro el hecho de que todos tengamos perfectamente definidas las categorías y que los elementos los ejemplares de las categorías difieren en cuanto a el grado de representatividad de esa categoría en cuanto al grado de tipicidad y lo que propone Eleonore Roche es que las categorías están organizadas en función del grado de abstracción que esas categorías tienen de modo que habla que hay categorías supra ordenadas puede haber categorías básicas o categorías subordinadas os pongo un ejemplo las categorías básicas son los elementos de la vida cotidiana ¿vale? y entonces tenemos un elemento de una categoría a la cual llamamos gato un concepto que llamamos gato ¿cuál nos parece que sería la categoría supra ordenada de gato? antes que animal ¿podría haber alguna? felino ¿vale? o mamífero ¿vale? y una categoría subordinada de gato gato ¿vale? las categorías supra ordenadas tienen un alto grado de abstracción sus elementos no se parecen muy poco entre sí ¿has dicho mamífero? si metemos una categoría todos los mamíferos son iguales todos los mamíferos hay mucha diversidad de mamíferos ¿vale? sin embargo la categoría subordinada todos los elementos son iguales todos los gatos siameses eran iguales más o menos ¿verdad? es decir que si nos encontramos a un conjunto de gatos donde hay tres o cuatro que son siameses podemos considerar que esos forman parte de una misma categoría que es gato siameses ¿entendéis los conceptos? eso no es fijo ¿eh? porque imaginaos que el concepto básico que utilizamos es felino ¿vale? ¿cuál sería la categoría supraordenada? ¿vale? ¿y la subordinada? gato o lo que fuere ¿vale? quiero decir que el hecho de utilizar gato como un ejemplo básico no significa que eso sea inamovible sino que depende del concepto para que haya categoría supraordenada o subordinada ¿de acuerdo? Eleanor Roach mantiene también que no todos los ejemplares de una categoría comparten la misma tipicidad dentro de la categoría sino que defiende la existencia de prototipos ¿vale? de modo que si tenemos caballo todos más o menos tenemos un prototipo de caballo y además aquí no viene pero os encontraréis en otros estudios vuestros que aparte de prototipos hay imágenes canónicas la imagen perfecta y entonces un caballo pues veríais lo veríais lateralmente con su grupo a su melena su ¿eh? y esa imagen si nos la presenta será mucho más fácil de identificar que es un caballo que si nos ponen la parte trasera del caballo ¿eh? solamente y viendo allí las posaderas y la cola del caballo ¿vale? podemos pensar que es un caballo o lo mismo yo que sé una vaca o Dios sabe lo que es ¿de acuerdo? modelos de representación proposicional de la información para los psicólogos cognitivos que se ocupan de la organización semántica del conocimiento considera que los seres humanos representamos el significado mediante proposiciones a través de un lenguaje simbólico parecido al lenguaje que hablamos es un lenguaje simbólico pero que tiene características parecidas al lenguaje que hablamos defienden esos teóricos cognitivos de que las proposiciones son las representaciones más versátiles que hay porque pueden representar cualquier tipo de información son abstractas son amodales ¿entendéis el término amodal? ¿qué significa amodal? ¿qué significa amodal? amodal significa que no dependan de ninguna modalidad sensorial ¿vale? y tiene valor de verdad es decir podemos determinar si es verdad si es verdadero o es falso y se pueden descomponer a la hora de explicar cómo organizamos el léxico mental es decir cómo nos organizamos el conjunto de palabras que tenemos almacenadas en nuestra memoria para designar los diferentes conceptos ha habido dos tipos de modelos modelos de redes semánticas y modelos de redes proposicionales proposicionales la teoría más conocida de los modelos de redes semánticas es el propuesto por Collins y Killian en 1969 y consideran que el léxico mental es decir las palabras que conocemos las tenemos organizadas en redes jerarquizadas mirad por favor la figura 5.3 que no tengáis texto acercaros a alguien que lo tenga que es importante que lo veáis bueno decíamos que el modelo más conocido de redes semánticas es el modelo de Collins y Killian que lo establecieron en 1969 y propusieron que nuestro léxico está organizado en redes semánticas jerarquizadas es importante ese matiz de jerarquizadas redes semánticas jerarquizadas de modo que en esa red los nodos los puntos de esa red son los conceptos si miráis en la red en la parte izquierda ¿qué conceptos tenemos? canario pájaro animal esos son nodos o conceptos ¿de acuerdo? de cada concepto aparecen unas flechas que son propiedades de esos conceptos de modo que desde el concepto animal las propiedades tiene respira come y tiene piel lo estáis viendo y los conceptos se unen con proposiciones del tipo es un la hipótesis de Collins y Killian es que a la hora de recuperar información de nuestra memoria semántica en función de la información a la cual tenemos que responder se activan los nodos se activan los conceptos de modo que cuanto más arriba esté de la red semántica jerarquizada mayor va a ser el tiempo de reacción del sujeto a la hora de responder esa información que le estamos pidiendo si me decís que no habéis entendido bien el concepto lo vuelvo a repetir porque es fundamental se ha entendido para probar para contrastar experimentalmente su hipótesis lo que hicieron Collins y Killian fue llevar a cabo experimentos con sujetos en una tarea de verificación de frases de modo que a los sujetos le daban una frase y los sujetos tenían que pulsar un botón si la frase era verdadera o pulsar otro botón si la frase era falsa y lo que se medía como variable de pendiente era el tiempo de reacción mirad la página 225 en primer lugar ellos demostraron que los conceptos tienen un tiempo de reacción más corto que las propiedades de los conceptos ¿lo veis? ¿sí o no? ¿lo estáis viendo todos? y que después tanto los conceptos como las propiedades va a depender de qué lugar estaban de la red semántica jerarquizada para que se incrementara su tiempo de reacción un canario tiene piel está dentro de las propiedades de animal ¿lo estáis viendo? un canario puede volar está dentro de las propiedades de pájaro y un canario puede cantar está dentro de las propiedades de canario de modo cuando el sujeto le presenta una frase un canario puede cantar responde más rápidamente que un canario puede volar o un canario tiene piel ¿estáis siguiendo todos? vale a pesar de que Collins y Killian demostraron experimentalmente su teoría su teoría recibió muchas críticas y entre ellos Rips y otros colaboradores en 1973 comprobaron que las redes semánticas no son tan rígidas e introdujeron el concepto de distancia semántica haciendo referencia a que muchas veces es más fácil responder a la frecuencia con la cual relacionamos dos palabras que no el lugar que ocupe de una escala jerárquica habría menos distancia semántica entre humor negro que coliflor negra ¿no os parece? o humor amarillo y es decir en alguna vez hemos escuchado o ha sido frecuente escuchar humor negro no sé coliflor negra si en vuestro ámbito de actuación ha sido frecuente el término coliflor negra ellos introducen el concepto de distancia semántica de modo que la rapidez en la verificación de una frase una persona va a depender de la frecuencia con la cual las palabras que vienen en esa frase están relacionadas que no el lugar jerárquico de la red donde esté además demostraron que lo de las redes no quedaba muy claro lo de las redes jerarquizadas porque vieron que los sujetos verificaron gato y caballo lo identificaron antes como animal que no como un mamífero se supone que el mamífero está en una escala anterior a animal y sin embargo los sujetos cuando le presentan el caballo es un animal no tiene ninguna duda ¿vale? cuando le dicen el caballo es un mamífero pues no no sé si es mamífero o no el caballo ¿eh? tarda más en responder cuando se supone que es una categoría que se supone en un nivel jerárquico inferior bueno pues Collins ya no con Killian sino con Loftus en 1975 modificó su teoría admitiendo el concepto de distancia semántica y además admitiendo que las propiedades de los conceptos se pueden repetir en cada uno de los nodos es decir que animal respira come y tiene piel también estaría en pájaro respira come y tiene piel y también estaría en canario respira come y tiene piel ¿de acuerdo? y bueno mirad la página 226 que es el nuevo modelo que proponen Collins y Loftus en los cuales hacen referencia a que cuando nosotros nos ponen una frase que tenemos que verificar si es verdadera o no se produce un proceso que denominaron propagación de la activación de modo que ese concepto que esa frase los elementos de esa frase se irán propagando por la red y activando a los conceptos que estén relacionados con la red de modo que cuantos más elementos más conceptos haya activados en una red más rápida será la respuesta que dé un sujeto ¿de acuerdo? para que la activación se propague tiene que tener un mínimo de intensidad esa activación ¿vale? es decir que y esa activación puede provenir en un proceso abajo arriba esa activación puede provenir de las palabras que al sujeto se le están dando o puede provenir de un proceso arriba abajo del significado que esas palabras tengan para el sujeto ¿vale? por tanto quedaros conceptualmente con que la activación de una red puede provenir tanto de abajo arriba como de arriba abajo un modo de probar de que la activación también puede provenir de arriba abajo es que si miráis en la figura 5.7 cuando el sujeto sabe de qué categoría va a ser el concepto que se le presente el tiempo de reacción es menor y el tiempo de activación es decir el umbral es más bajo la activación es más rápida ¿vale? ¿por qué? cognitivamente el sujeto sabe que la frase va a ir de animales ¿vale? de modo que en cuanto en la frase haya algún animal rápidamente se va a activar y el grado de activación será mucho más rápido y más intenso que no si en la frase aparece un geranio ¿vale? porque me han dicho le voy a presentar toda una serie de conceptos referidos a la categoría de animales de modo que estoy preparado para ser capaz de responder a cuestiones referidas a conceptos referidos animales queda claro los conceptos esos decíamos que dentro de los modelos modernos de categorización hay los modelos de redes semánticas en este caso la T de Collinson jerarquizada o los modelos de redes proposicionales ¿de acuerdo? los modelos de redes proposicionales en vez de representar conceptos representan proposiciones o relaciones el más conocido de esos modelos es el modelo ACT de Anderson que apareció por primera vez en 1976 pero que después amplió y le dio mayor contenido con el modelo ACT asterisco que propuso en 1983 el modelo ACT es un acrónimo en inglés de control adaptativo del pensamiento es decir ACT es control adaptativo del pensamiento y es un modelo que trata de explicar no solamente cómo se almacena la información semántica sino también cómo se adquiere el conocimiento por tanto es una macro teoría de la cognición humana bueno vamos a ver algunos conceptos del modelo que él propuso en 1983 que Anderson propuso considera que puede haber tres tipos de representaciones el primer tipo proposiciones abstractas el segundo tiempo el tipo imágenes espaciales y el tercer tipo secuencias temporales de modo que las representaciones no se limitan a una relación sujeto predicado ¿vale? el canario es un pájaro como en los modelos de redes semánticas sino que si miráis en la figura 5.8 de la página 230 de un nodo central que es la proposición aparecen cuatro flechas agente atributo relación y objeto o agente relación objeto y atributo de la que a su vez salen otras flechas dando lugar a una red que necesita ser activada para que seamos capaces de verificar una proposición el modelo ACTD Anderson también reconoce de que la activación se propaga ¿vale? y la fuerza de la propagación de la activación va a venir determinado por la frecuencia el uso de una determinada de secuencia de elementos que quepan en esa proposición el sistema tiene una cantidad fija de activación es decir no es ilimitado sino que solamente pueden estar activados y en concreto no lo pone en el texto pero si lo queréis anotar no pueden estar activados más de 10 conceptos bueno pues dado que el sistema tiene una cantidad fija de activación cuantas más flechas salgan de un nodo mayor será el tiempo que tarde el sujeto en verificar una proposición y por tanto más tiempo tardaremos en dar la respuesta y eso da lugar a eso se conoce como efecto abanico si de un nodo salen muchas flechas imaginaos simbólicamente un abanico cuantas más tiras tengas abanico más más tarde va a tardar el sujeto más va a tardar el sujeto en verificar esa proposición y por tanto más tiempo va a tardar en poder dar la respuesta ese efecto abanico da lugar a otro efecto que se denomina efecto paradoja del conocimiento perdón paradoja del experto y en otros textos aparece como la maldición del conocimiento y ahora os explico el efecto de paradoja del experto o la maldición del conocimiento es que cuanto más conocimiento tiene uno de algo más difícil es explicar eso de uno con uno porque mayor es el número de implicaciones y mayor el número de conceptos que tiene asociado ¿vale? es decir imaginaos que alguno de vosotros me pregunta a mí ¿qué te parece Alfonso qué es el aprendizaje? ¿no creéis que voy a tardar bastante más tiempo en explicar qué es el aprendizaje que el que pueda tener un alumno de primer curso? ¿por qué? ¿por qué? por tanto ¿qué sucederá? hay muchos más nodos activados que hablan almacenados en mi memoria de aprendizaje y por tanto seré capaz de explicarlo pero me llevará bastante más tiempo que el que le lleve al alumno de primer curso ¿entendéis? lo de la paradoja del experto y en otros textos aparece como maldición del conocido ¿tardas más? yo no sé si es más fácil o no en principio dado que tienes más implicaciones en la medida en que tienes más conceptos en la medida que tienes más información es mayor la cantidad de matices que pueda tener tu explicación y por tanto puedes explicar con una mayor riqueza expositiva pero desde luego la rapidez con la cual expongas algo no va a ser como aquella que tiene un concepto básico de que es aprendizaje ¿pero es un problema científico en el cual manejan algo muy profundo y no es fácil llevar al vuelo a la gente normal claro porque la maldición en la maldición del conocimiento pecamos muchos profesores porque damos por hecho de que lo que nosotros conocemos ha de ser conocido por todos y eso no tiene por qué ser así y muchas veces se cae en el hecho de estar explicando algo dando por supuesto de que se explica cuando alguien que no conoce muy bien cómo manejar un ordenador va a ser más fácil entender las explicaciones de alguien profano que no un técnico en ordenador porque va a empezar a utilizar una serie de rutinas una serie de explicaciones que aquella persona profana al uso del ordenador pues le va a sonar realmente ¿vale? ¿quedan claros los conceptos esos? bueno vamos a ver la figura 5-9 y ahí sí que te pido que mires en la figura 5-9 de la página 231 que son cuáles son las memorias implicadas en en el modelo ACT tenemos en primer lugar la memoria declarativa donde se almacenan representaciones y esas representaciones ¿cómo pueden ser? pueden ser proposiciones abstractas pueden ser imágenes especiales pueden ser secuencias temporales ¿eh? ¿vale? memoria declarativa donde almacenamos tenemos almacenadas representaciones memoria de producción o memoria procedimental ¿lo veis? ahí tenemos almacenado sistema ahí tenemos almacenados sistemas de producción ¿vale? y esos sistemas de producción son pares condición acción para responder un ejemplo y lo vais a ver pares condición acción que funcionan del modo si A entonces B si A entonces B A la condición B acción y tenemos lo que Anderson denomina memoria activa que es la memoria de ¿cómo la podíamos denominar? memoria de trabajo y esa memoria de trabajo está limitada a 10 nodos vamos a poner un ejemplo imaginaos mañana por la mañana ¿a qué hora habitualmente os levantáis? 7 y media 8 de la mañana mañana 8 de la mañana escucháis por la ventana de vuestra habitación que llueve torrencialmente ¿vale? en vuestra memoria declarativa tenéis información acerca de que es la lluvia ¿vale? y tenéis información de ¿qué efectos puede tener la lluvia respecto a el devenir cotidiano ¿vale? entonces tenemos A si llueve y en nuestra memoria de producción tenemos almacenado una serie de secuencias de qué pasa cuando llueve ¿qué pasa cuando llueve? 8 de la mañana llueve ¿qué haces? ¿eh? cogerás el paraguas cogerás la moto por lo tanto está claro que si llueve no buscar una vestimenta que me impida el poder mojarme no voy a coger la moto voy a coger un paraguas ¿vale? llevaremos llevaremos a cabo acciones pero imaginaos que alguno de vosotros dice o yo ya me pongo a mí 8 de la mañana lloviendo a mares pues yo mira yo voy a llamar que he pasado mala noche ¿eh? y que no me encuentro bien por lo tanto esta mañana no voy a ir a trabajar podemos tener almacenado dentro de una secuencia si llueve el enfermo y no vayas a trabajar ¿verdad? ¿me seguís? es decir aparece una condición llueve y tenemos en la memoria de producción almacenada una serie de secuencias de lo que tenemos que hacer cuando llueve y alguno puede tener almacenada pues si llueve mira me quedo calentito en la cama tan a gusto ¿de acuerdo? ¿entendéis cómo funciona eso? obviamente la memoria de trabajo esa memoria activa es la que recoge toda la información de que está lloviendo la lleva a la memoria declarativa y decir bueno ¿qué es este ruido que escucho yo a través de la ventana y a través de la experiencia que tenemos este ruido es porque está lloviendo ¿vale? y entonces si está lloviendo ¿qué puedo hacer si estoy lloviendo? y de un modo racional pues la señorita nos dice que se pondrá ropa adecuada cogerá el paraguas no cogerá la moto llevará a cabo acciones ¿vale? y alguien mucho menos responsable pues también puede utilizar la lluvia como un medio de escaqueo y decir mira pues yo me queda a gustito aquí entre las armas ¿vale? vamos a ver el último apartado que aparece que hace referencia a esquemas y guiones en la memoria semántica mucha de la información que tenemos almacenada va más allá que meras palabras o meras proposiciones ¿vale? y una de esas unidades de almacenamiento de información más amplio son los esquemas y son los guiones en el capítulo uno estudiamos que eran los esquemas ¿os acordáis? los esquemas son estructuras mentales mediante las cuales nosotros organizamos y ahí interpretamos la realidad en la cual vivimos y esos esquemas mentales los vamos aprendiendo a lo largo de nuestra vida de modo que los esquemas nos permiten también interpretar el mundo en el cual vivimos y cada uno de nosotros ¿os acordáis de las investigaciones en el tema uno de Bartlett de cómo decía que nosotros almacenamos aquello que es congruente con nuestros esquemas y que nosotros somos capaces de distorsionar la información que recibimos para acomodarla a nuestros esquemas mentales ¿vale? por tanto nuestros esquemas son un modo mediante los cuales almacenamos información y los esquemas pues son consustanciales de cada uno de nosotros y por tanto cada uno va a tener unos esquemas mentales mediante los cuales condiciones o modo de interpretar la realidad los guiones son un tipo particular de esquema que nos indica cuál es la secuencia adecuada para llevar a cabo una acción y aquí pone el guión de ir a un restaurante uno no va a un restaurante buenos días buenos días y en vez de preguntar si hay mesa disponible no pregunta qué tienen ustedes de postre ¿verdad? se supone que hay una secuencia primero miro si hay mesa el segundo bueno pues no sé o antes he visto los precios y los platos que allí en ese restaurante se sirven con objeto de determinar si me parece acertado el quedarme allí en el restaurante y después hay una secuencia la cual si hay mesa nos sientan en una mesa nos acomodamos nos dicen que vamos a beber mientras miramos la carta miramos la carta y pedimos todos tenemos internalizada una secuencia si nosotros vamos a un notario a hacer una escritura de compraventa no le vamos y le pedimos al vendedor tío dame las llaves sino que previamente el notario lee la escritura determina si están de acuerdo ambas partes en los términos de esa escritura confirma de que el comprador le ha pagado absolutamente todo al vendedor y cuando ya está todo conforme pues entonces firman ambas partes y a partir de ahí el vendedor le da las llaves de la propiedad al comprador pero no en la puerta de la notaría ¿verdad? bueno no sé cada uno de nosotros tiene esquemas almacenados en su memoria acerca de las secuencias en una en situación actual bueno aquí nos dice que la neurociencia ha probado que hay pacientes con demencia semántica que tienen dificultades a la hora de manejar conceptos ¿vale? pero sin embargo son capaces de ejecutar guiones que tienen almacenados ¿vale? es decir no manejan bien conceptos pero si son capaces de seguir una secuencia que tienen almacenada y pacientes con lesiones en la corteza prefrontal tienen dificultades para seguir una secuencia acordaos ¿de qué? ¿de qué se ocupa la corteza prefrontal? ¿de la? ejecución de la propositividad el hecho de que yo decido que voy a llevar a cabo una determinada acción ¿vale? personas que tienen lesiones en la corteza prefrontal no son capaces de seguir un guión porque no son capaces de seguir la secuencia no conocen no tienen bien definido cuál es el orden de esa secuencia y tienen dificultades también aparece aquí de que con sujetos sanos a través de neuroimágenes se ha mostrado que información semántica que implicaba acción activa la corteza frontoparietal izquierda mientras que la información funcional activaba la corteza temporal lateral a los sujetos les presentaban pares de dos objetos y entonces les decían qué se podía hacer con ellos es decir qué acción se podía llevar a cabo con ellos y también preguntarle si esa acción se podía llevar a cabo con ellos se podía llevar a cabo en cualquier sitio y esa sería la información funcional pues el conocimiento de las acciones que se puede llevar a cabo con un determinado objeto activa la corteza frontoparietal izquierda cuando el sujeto le pide en qué situaciones puedo hacer uso de esos objetos se activa la corteza temporal lateral ¿de acuerdo? recordad lo que he dicho al principio lunes próximo todas las dudas que tengáis acerca del trabajo práctico ¿vale? por lo tanto lo vamos a dedicar toda la hora monográficamente a resolver todas las cuestiones que tengáis sobre el trabajo ¿de acuerdo? pues venga gracias y hasta el lunes próximo gracias gracias